Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té El cielo una charita de queso blanco Y al sur una montaña Hoy es un día muy especial para todas las familias productores de café Desde 2013 que entró la enfermedad de La Roya a nuestros cafetales La producción de la cooperativa se redujo en un 70% La crisis ha tenido su impacto en la economía familiar Hoy estamos aquí reunidos es para ser testigos de cómo una alianza público-privada En donde productores minifundistas de café INAES, exportadora de café California y CUIRA Lograron montar un esquema de trabajo e inversión En donde se está garantizando que la producción de café Será un negocio sustentable y rentable para los productores Y traerá beneficios para todos los actores del proyecto Del Instituto Nacional de la Economía Social En nombre del gobierno de la república Entregamos a los productores de Chenaló De Pantelón La cantidad de 6.728.371 pesos Para seguir moviendo a México En beneficio de Chiapas Y de cada una de sus familias Muchas felicidades Es un honor para el Instituto Nacional de la Economía Social Estar el día de hoy aquí en el Rancho La Alegría En Pantelón Saludando y conviviendo Con quienes son estos empresarios sociales del estado de Chiapas Pero también un gran ejemplo para todos los productores de café del país Reconozco esta intervención Y por supuesto el ímpetu La responsabilidad y corresponsabilidad Que ustedes también le apuestan a este proyecto Muchas gracias a todos Y mucho éxito